Una familia de 10 estrena segunda temporada. Una familia de 10. Producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo. Estrena su segunda temporada en la barra de comedia Domingos de Sofá. La nueva temporada de Una familia de 10 consta de 13 capítulos y es protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Zuliquid, María Fernanda García, Ricardo Margalef, Daniela Luján, Andrea Torre, Mariana Botas, Jessica Segura, Moisés Iván Mora, Tadeo Bonavides y Camila Rivas. Plácido López, su esposa Renata, sus dos hijos Plutarco y Martina, el abuelo Don Arnoldo, la tía Licha y su yerno Aldolfo, su sobrina la nena y su nuera Gaby, viven apretujados en un pequeño departamento, enfrentando un sinfín de divertidos problemas, derivados de la escasez de espacio y dinero. Los conflictos de convivencia entre la familia, los problemas de pareja, la dificultad de comunicarse con los seres queridos, los problemas económicos, pero especialmente, el enorme amor que mantiene unidos a todos. A pesar de los inevitables tropiezos, es lo que convierte a los López en una familia de 10, más bien de 12, porque los retoños de Gaby y la nena ya nacieron. En esta nueva temporada, habrá diversas sorpresas, que incluyen las participaciones especiales de importantes figuras como Esteban Arce, Lucía Gilmain, Mariluz Bermúdez, Paola Rojas, entre otras. Una familia de 10 es una comedia de Alfonso Paso, adaptada por Oscar Ortiz de Pinedo, César Ferrón, Mari Carmen Morfín y Mario Iván Sánchez. La segunda temporada de Una familia de 10 se transmitirá los domingos por las estrellas, a partir del próximo 25 de agosto a las 19 y 30. Ahora desde tu celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, promociones y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV, Comunidad Radio. Toda música.